Una de las últimas socializaciones realizadas por el Foro Ciudadano en el marco de la recuperación del Centro Histórico de Manizales indica que es necesario analizar el deterioro de esta zona no solo desde el daño que existe en las edificaciones más antiguas sino también en el detrimento de la calidad de vida de las personas que allí confluyen. Se habla de deterioro o de edificios pero una vez que se considera que por su antigüedad merecen ser conservados como testimonios del pasado como recursos turísticos, etc. Entonces en este caso se habla de deterioro para una estructura arquitectónica pero también en muchos casos se habla de deterioro de centros históricos cuando la calidad de vida de los residentes y, insisto, de los otros usuarios del centro, los trabajadores, los consumidores, etc. cuando se deteriora por la contaminación, la congestión, por la inseguridad, etc. Para lograr una metodología acorde con todos los casos que allí se presentan es necesario, según explica el experto, incluir una variedad de fenómenos donde se tenga en cuenta la diversidad de experiencias, actores y evidencias. El principal aporte creo sería precisamente tener en cuenta, tomar una buena medida de la importancia de los usos sociales del centro para su propia conservación. Es decir que claramente no basta definir un perímetro dentro del cual hay edificios para lograr conservar estos edificios. Es muy claro que la cuestión del perímetro es secundaria, que la cuestión de los usos que se da del conjunto de los barrios centrales es mucho más importante para el futuro. El Foro Ciudadanos es un trabajo conjunto entre la ONC de Manizales y la Asociación Cívica Centro Histórico para consolidar estrategias y lineamientos de recuperación y preservación del centro histórico de la ciudad. Con la cámara de Andrés Almeda, informó para Agencia de Noticias UNFAN y Lucía Pedraza.